Hola a todos y a todas, vamos a comenzar con el primer capítulo de Pepper Mario Mira esa presentación, vamos a ver la introducción Hoy Te voy a contar las estrellas y los deseos Lejos, muy lejos, más allá del cielo Sobre las nubes Se dice que hay un refugio donde viven las estrellas El refugio estelar En el santuario del refugio estelar Descansa un tesoro fabuloso Llamamos varita estelar Esa es con la que cumple los deseos de la gente Usando esa maravillosa varita La reverencia Mira a nuestro pacífico mundo con atención Mucha atención Y entonces ¿Quién ha puesto esa cosa tan fea en esa historia? Sí, sí o yo Así que al fin puedo derrotar a mi archivirrival Mario Tomaré esa varita estelar Hazlo Kami Koopa Y usé La magia para Sí Retener las estrellas Y Bowser usa su clama de juego Ahora vamos a probarla La varita es peligrosa cuando caen malas manos Y las capturas a las estrellas en unas tarjetas Mira ese transporte de Bowser Se parece al de Super Mario World Las estrellas intentarán cumplir Pero esos deseos no serán realidad ¿Qué podrán hacer? Ahí comienza la historia de Mario Paper Uno puede escoger idiomas Y bueno, yo decidí el español Voy a jugar en el fichero 2 Voy a Voy a hacerlo En honor a mi canal Mystery J Tocan a Mystery J Porque No hay espacio para Mystery J Sí Que sí, hombre El fichero ha sido creado Ahora vamos A la aventura Vamos a comenzar El primer capítulo Ya vimos la introducción Ahora vamos a la aventura Aquí está la casa De los hermanos Mario Ahí está un paratrupa Correo Y se va Llega Luigi También Más conocido Por muchos Como Mario Verde El personal Que hay bullying Eh Mario Tenemos una carta De la princesa Peach Vale Muy bien Veamos Y ahí comienza La La carta Los hermanos Mario Son muy famosos En el reino champiñón Tal vez porque salvaron Su reino En muchas ocasiones De manos de Bowser Mira como Se pasean por tubos Mira como giran Giran Que giran Como si fueran papelitos Y aquí está la puerta Hacia el castillo La puerta Es como una Es de una estrella El hongo Y las estrellas Como que son Símbolos del castillo El hongo Por los tots Y las estrellas Bueno Eso Eso lo era Más tarde Que castillo Más magnífico Nunca me acostumbraré A él Parece que ya Han llegado Muchos invitados Mario Por qué no vas a ver A la princesa Peach Yo iré más tarde Por ahora Me mezclaré Con la gente Si Si pulsas A Frente a una puerta Podrás abrirla Ahora vamos Supongo que El lugar donde Se encuentra Peach Es en El lugar Más Donde está Más arriba Aquí hay muchos Inmita Muchos Dentro de todas Las especies Como los kupas Y alguno más Supongo que La princesa Peach Se ubica en lo más alto Del castillo Es una princesa Después de todo Vaya Que pasillo Más largo Aquí estamos Ese pasillo Ese alfombra roja Una de las que Recién a los famosos En los premios Oh Mario Mario Mira La princesa Peach Es más alta Que Mario Sí Parece muy agotador Hablar Un poco Hablar Claro Hablar Sí Quieren ver el paisaje Uy Va un terremoto Uy Mira Hay un terremoto En el casillo De la princesa Peach Mira Todo lo que Todos los Esragos Que causó A que no saben Quien fue El causante Lo verán Muy pronto Mira como Corre Corre Como si estuvieran En pánico Nos mandaron Al espacio exterior Están en pánico Que sí Estoy bien Pues no sé Creo que fuimos Al espacio Tal vez Tal vez Vamos a ser astronautas Claro Estamos en el espacio Hay algunos Que no saben Tocar Que modales Parece que no Nos veíamos Princesa Peach Pues Quien más Ha sido El causante Pues Que Yo Si He sido Yo Él subió Tu casillo Es al cielo Ahora Está sobre mi casillo No te lo esperabas ¿Verdad? Ha Ese casillo Está ahora Bajo mi control Querida Debes Obedecerme No Te debas atacar Pichas Eh ¿Qué? Es Mario Que impresión Ha No te lo creas Estaba Esperaba Esperaba Que aparecieras Pero Están Irritantes Como siempre Desafortunadamente Para ti Esta vez No puedes Hacer Nada Aquí ¿No? Vamos a Demostrar Verdad 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 Tuve Mis problemas En el pasado Pero esta vez Será diferente Esta vez Voy a ganar María derrotada Va a ser En Varios De sus juegos Desde el Super Mario Bros Super Mario Super Mario Super Mario Bros 3 Hasta el Super Mario 64 Y el New Super Mario Esta vez Voy a ganar ¿Seguro? Vamos Muy bien Chico Duro Vamos Que si Pish Que si Puedo hacerlo Es como Un tipo Batalla Es como Un tipo De batalla Pokémon Es como Una batalla RPG Por turnos Saltar Sobre la cabeza De Bowser Poing Nada El garrazo Le mete Un garrazo Tremendo Ambos Nos causamos Un solo daño Y saltamos Encima Poing Le damos Duro En la cabeza Poing Nos golpea Con unas Garrotas Poing El Mario De siempre Luchando Hasta el fin Eres como Una espina Pero Tus patéticos Ataques No me vencerán Echa un vistazo Mira lo que he robado Del refugio estelar Es la barriga estelar Así como Lo vimos En la introducción Esta pequeña Obra de arte Tiene el poder De conceder Cualquier cosa Que desees Y cuando Uses La barriga estelar Para mejorar Mi fuerza Ni tú Podrás derrotarme Mario Como dije antes Esta varita En manos En manos De Kyokass Puede ser peligrosa Ha 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 Que te parezca Mario Aumentó su ataque Ahora me causa 3 de daño Mario está en peligro Tengo que hacer algo Tengo que vencerlo A toda costa Salta No funciona Ja 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 Eso es todo Que triste Sea mejor Que tomes vitaminas Porque ni siquiera Me ha dolido Estoy como Entre la espada Y la pared Pero no puedo hacer Nada más Que atacar Con salto Bueno La derrota Me va a venir A kilómetros Tal como esperaba Mario No puedes igualar A mi nuevo No merece la pena Gastar mi tiempo Contigo Es hora de terminar Con todo Con esto Allá va Mario Buenas noches Ja nos van a Que Rostizar Vivos No era necesario Que causaran Un 10 de daño Bowser Ya me tenías Ya Solamente me faltaban Dos puntos de corazón Para que Me acabaras Oh Oh Si Lo conseguí Por fin He derrotado A mi viejo rival Mario Si Mientras tenga Esa varita estelar Todo lo que Dese Se hará realidad Ahora Nadie Podrá detenerme Bien 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 Creo que Deberías Encargar Debería encargarme Mario Ya no es bueno Para nadie Eso seguro Con un rayo Lo manda a volar A típico Equipo A típico Equipo Rocket Ja 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 Ya yo Apuesto que cae Como un meteoro Ja 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 Ay Secuestra a Peach Que novedad Mira como cae Gira Cae Girando 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 Del espacio Llegó Mario Del espacio Llegó Mario 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 De papel Aquí está La introducción De la historia El prólogo La súplica De las estrellas Esto es un prólogo La introducción De lo que vimos Anteriormente Mario está tendido Ahí Inconsciente Debido A los golpes Que le dio Bowser Mira las estrellas Las cuales Acción Capturadas Por Bowser Me parece Como uno De esos colgantes Para dormir A los bebés Pero Bowser Tiene la victoria Estelar La valentia estelar Que diga Ahora es más poderoso Que Mario No hay esperanza Todo está perdido La esperanza Es el último Que se pierde Hay que mantener La calma Mientras Nos mantengamos Juntas Y prever Esperanza Siempre Habrá esperanza Y usted Este hermano De Mario Debemos intentar Reduvirle Un témonos Todas Enviemos a Mario Nuestra energía Todas las estrellas Me dan Traten de Revitalizar Uf Eso es todo Lo que podemos Hacer ahora Mario Por favor Levántate Por favor Es una bomba Mira Chica Ha sonado Como si hubiera Caído Por los acreedores Está tratando De levantar A Mario Mario ¿Puedes oírme Mario? Soy la estrella Una estrella Tengo que contarle Algo muy importante Se refiere a la princesa Y a todos los aventantes Del reino champiñón Pero Por desgracia No tengo fuerzas Suficientes Para hablar contigo Desde aquí Mario Necesito que vengas A la cima Estrella fugaz Por favor Mario Nosotras Las estrellas Te esperamos En la cima Por fin Se despertó Mario Ya estaba Inconsciente Oh Mario Me va a hacer Muy feliz Verte despierto Durmió Hace mucho Estaba inconsciente Hace mucho Llevabas muchos días Sin abrir los ojos Todos Estaban Bastante preocupados En especial Esa gomba Que nos trajo Que lo trajo ahí Estos no son Los gombas Los típicos gombas Que sirven a Bowser Todos son Ellos son amistosos ¿Qué es esto? ¿Es pueblo gomba? Es pueblo gomba Es un pequeño pueblo Al oeste De su ciudad Todos Los únicos habitantes Somos una familia gomba Y yo Los gombas De la familia Son una gente Más maja Que podrás conocer Jamás Son los que te encontraron Inconsciente En el bosque Y te trajeron Aquí Para que te pusieras Mejor Algunos gombas Como que son Amistosos ¿Eh? ¿Una estrella Con bigote? ¿Dices que una estrella Te ha dicho Que vayas A la cima Estrella Jugaz? No No he visto Nada de eso Estoy seguro Que nadie Se ha enterrado Ha entrado O salido De esta casa Me pregunto Mario ¿No estarás Soñando? De pronto Tal vez La estrella Parecía Como un espíritu Quizás no Podría ser Algún tipo De mensaje De una estrella Vive en el refugio Estelar Estrella Jugaz Es el lugar Más cercano Al refugio Estelar Así que Tiene algo De sentido ¿Quién sabe? De todos modos Me alegro De verte Recuperado Sé que los Gombas Se pondrán Muy contentos Si les visitas Y ahí Ya 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 Mario Recuperó La conciencia Mira Toda la aldea De Gombas Esa es la que No Es la que Rescata Mario Es una buena Chica Hey Mario Soy Gombario Tu mayor admirador No sabes Lo que significa Para mí Conocerte En serio No sé Esa es la Esa es la mamá Esa es la mamá Voy a encontrarlo por ahí Esto es todo Por Este instante Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta De acá abajo Si es la primera vez Que veo Una De mis Videos Suscríbete Subo videos Viernes Sábado Y domingo Dependiendo De la serie Los sábados Subo los De Pepe Mario Y mañana Voy a subir El primer capítulo De Legend Of Zelda Ocarina Of Time Muchas gracias A toda la gente Y no se les olviden De comentar Y compartirlo Con tus amigos Muchas gracias A todos Y a todas Un saludo Y hasta Y hasta la próxima No Hasta luego